Hola a todos una vez más con vosotros vuestro compañero Cuervo Maestro para un pequeño vídeo descubierta como bien sabéis hace poco me encontré en el Carrefour con esta pequeña maravilla y como podéis ver en vuestra pantalla se trata de la Super Nintendo Mini excelente y bueno pues la voy a poner la voy a instalar y entonces pensado que bueno hacer un pequeño vídeo para compartir la experiencia podría ser interesante no entonces bueno pues vamos a proceder a lo que es la abertura de la caja y ya veremos qué trae la figura entonces bueno pues como podéis ver es una caja una pequeña caja ahora os digo las medidas bueno pues como podéis ver en vuestra pantalla la caja es relativamente pequeña si comparamos a lo que era la caja original hablamos de unos 22 centímetros y medio para una altura de unos 16 centímetros y una anchura de unos 7 centímetros y medio por lo que como podéis ver el paquete realmente es muy compacto muy mini como es el espíritu de la consola entonces bueno vamos a proceder a la abertura y bueno antes de antes de abrir la caja le daremos la vuelta para ver pues lo que nos ofrece y como podéis ver aquí en la parte trasera de la caja se puede ver la selección de 20 juegos que vienen ya preinstalados dentro de la consola y también un juego extra que no salió en formato que no salió a la época y que se llama starfox 2 que veremos aquí en exclusiva como puedes ver la lista de juegos disponibles es bastante variopinta con juegos de plataforma juegos de rol títulos de una excelente calidad y bueno reconocidos como puedes ver el super mario world el super metroid el final fantasy 3 americano que es el 6 japonés el starfox el secret of mana el castellvania 4 el super mario kart el steel fighter 2 super fighting la última versión el super golden ghost y el y el eterno legend of zelda bring to the past entonces bueno también está el megaman un saludo a soldiard y nada vamos a abrir la caja a ver qué ofrece entonces bueno hay una simple solapa vale la abrimos voy a abrir la caja tipo mit no la quiero estropear porque para mí es colector también y vamos a ver qué hay entonces bueno podéis ver simplemente es una bandeja de cartón pero no hay nada más vamos a apartar la caja y bueno pues lo primero que veis es el manual un simple manual nintendo muy serio muy muy guay muy nintendo muy profesional todo de puta madre está abierto entonces bueno vamos a poder verlo unos que os dan unos puntos vale un tic que quedan juntos no sepa qué es porque no lo más probable es que no lo use pero bueno aquí lo tenéis y bueno pues el manual de lo que es la consola a la manera de ponerlo de instalarlo en diferentes idiomas lo que debéis hacer y lo que no debéis hacer viene ahí en ese papelito y bueno pues aquí tenéis lo que es la distribución del blister aquí tenéis lo que supongo que es la consola los dos mandos y los diferentes cables entonces bueno pues vamos a sacar lo primero apartar la consola y debajo de la consola ya ves hay una bandeja de plástico y ahí es donde os viene pues el cable hdmi esto es el cable usb para conectar seguramente la alimentación esto es un cable hdmi porque esta consola funciona a través de la conexión hdmi que es mucho muy bien y bueno pues los dos los dos mandos al estilo super nintendo clásicos con el enchufe pues adaptado a la nueva consola no tiene nada que ver con él en que conocíamos a la época entonces vamos a verlo el mando para ver cómo es para ver ojos chicos miren eso miren eso es exactamente lo mismo se siente igual es excelente estos chicos bueno pues aquí tenéis un mando el otro también es exactamente lo mismo no vamos a extendernos demasiado esto es un cable de alimentación usb de hoy por entendido que ahí no viene ninguna fuente de alimentación entonces no sé cómo funcionará esto como visto simplemente con un cargador de móvil funcionará no lo sé no veo ningún y bueno pues aquí el cable de hdmi normal y corriente vamos a ver la consola en sí la propia consola para ver qué ofrece no y bueno pues como podéis ver básicamente es una super nintendo mini sencillamente aquí podéis ver lo que es pues el modelo no y en la alimentación que necesita una alimentación de 5 voltios vale simplemente y bueno pues miren el diseño el diseño es pues exactamente como como era la super nintendo ahí ponéis los cartuchos de aquí no se va a poner cartucho este puerto no es funcional esa consola no funcionará con los cartuchos como yo pensaba y nada aquí detrás tenéis los puertos de alimentación aquí la alimentación aquí la hdmi y nada el botón power y el botón reset que sí que es funcional y ya está bueno pues chicos nada más sólo es para enseñarnos la consola voy a probarla y bueno pues ya yo comentaría en facebook lo que opino yo como creo que es un buen rollo esperaba tenía la esperanza de que este puerto pues lo hubiese mantenido y que fuese funcional para hacer y los juegos que teníamos de antes no que bueno aún tengo algunos originales pero no o sea que bueno pues nada es un buen rollo la verdad que por 79 euros que pagué no nos dejéis de engañar esto vale 79 euros nomás y nada pues espero que os haya gustado ese pequeño vídeo descubierta no acabo de tener claro cómo se enchufa esto aquí porque como podéis ver los enchufes son diferentes o sea que bueno consultar el manual de instrucciones y aprenderemos creo que esto se quita o hay algo así voy a hacerlo ahora aquí con vosotros no mis dudas no chicos y por algo está el manual entonces vamos a ver el rollo va a ser que no el sistema griegue tampoco en inglés en inglés creo que en inglés será mucho más fácil también está en español pero bueno a ver simplemente hay que quitar el facial que ves hay una especie de etapa que es esto de aquí hay que sacarla hacia afuera y dejar aparente lo que son los puertos para los mandos aquí veis en la imagen y nada pero veis esto es un poco palo porque os dios dicen que tenéis que utilizar un adaptador de corriente de nintendo tal y cual pero que no viene en la caja o sea a mí no me ha venido ningún aparato de corriente a ver vamos a chequear los contenidos de la caja para ver si es que me han pegado el palo los de carrefour que creo que va a ser que no porque nintendo es muy fiente de esas cosas de esas especies de mini palos comerciales entonces nada que tiene que dar un rollo de un un aparato usb compatible de 5 voltios y de un amperio de aquí ponen el dato pero que es un poco palo la verdad es que a nuestra época te vendían el set entero y no tenías que rayarte de esa manera entonces bueno pues vamos a ya voy a hacer delante de vosotros vale abrir por la tapa por la parte inferior de ese aquí para conectar los mandos y bueno pues si no lo pones conectado en la fuente de alimentación supongo que la del ordenador hará ahora esto algunos dispositivos compatibles con usb permiten alimentar la consola pero nintendo no puede recomendar ninguno en particular sigue siempre las instrucciones incluidas en los dispositivos fabricados por terceros entonces bueno o sea os dan la consola y el tema de la luz de buscar la vida bueno supongo que el de en el móvil servirá y si no si tenéis una torre pues lo conectáis a través del usb simplemente yo supongo que normalmente el amperio está estar en los cables de torre van o sea hay más de un imperio normalmente por lo que debería ir entonces vamos a ver si soy tonto o si no lo soy aquí por debajo veis hay un pequeño agujerito para poner vuestro dedo y sacar la tapa sin estropearlo todo veis hay aquí una especie de lengua flexible de plástico aquí que asegurad no romperse por accidente entonces cogeis y instalais simplemente pues el mando ahora sí que tiene un poco más de sentido porque claro a la época los mandos tenían esa conexión bueno pues nada ha sido vuestro compañero cuervo maestro y voy a probar esta pequeña maravilla y os comentaré lo que opino en facebook espero que os haya gustado ese pequeño vídeo y nada buen rollo un saludo